¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Cotecmar ha iniciado el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo del submarino HDW U-206 Alpha ARC SC-23 Intrépido de la Armada de Colombia, trabajos que se llevarán adelante en las instalaciones que el astillero público colombiano posee en Cartagena de Indias. Los trabajos consistirán en la puesta a punto del motor eléctrico y blower del ventilador de compartimiento, de la bomba de prelubricación del motor diésel, del motor eléctrico de la bomba de prelubricación, el condensador y sistema de agua de mar para enfriamiento de la planta de aire acondicionado, de la parte mecánica de la bomba SIHI y de la bomba del sistema de aire acondicionado. Esas labores, iniciadas durante el pasado diciembre, se extenderán hasta el próximo febrero, momento en el que U-206A será sometido a una breve etapa de pruebas de sistema para corroborar su correcto desempeño antes de su puesta nuevamente en operación por parte de la Armada. Con cuatro unidades actualmente plenamente operativas, dos de ellas oceánicas modernizadas U-209-1200 y dos más costeras U-206A, el arma submarina de la Armada Colombiana ARC se destaca por ser una de las más modernas a nivel continental. Gracias a un cuidadoso planeamiento estratégico que, seguido al pie de la letra, se tradujo en la materialización de capacidades que hoy permiten a esta institución ser referente internacional en procesos de modernización y adquisición de este tipo de embarcaciones, y que además, durante la última década, adelantó de manera simultánea un riguroso proceso de capacitación, tanto en Colombia como en el exterior, de sus mejores hombres, que hoy en día constituyen las tripulaciones de estas notables armas y lentes. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.